De todo un poco Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Pantelece en hoja, compadre un buen anisao Que pa' que esta fiesta coja sabor, caballero Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerenes, quiero pan de fruta También aguardiente compadre, eso sí me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También den un trago y hermano pa' seguir jalado Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y búsquenme mi negra, que ya estoy prendido Yo traigo la salsa para tu lechón Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Despítenme esto Esta fiesta te extendía defínlo ¡MIZXX! ¡Hasta mañana compadre! ¡Vamos, dime! PENAS DAN dissolvedino, buzée! ¿Quéachten en nosotros? ¡Apáltate y bien sabroso! ¡Apáltate y bien sabroso! ¡Eso es Navidad, compañero! ¡No vamos, Martín! Ahora canto para ti Buenas noches Bienvenido a su programa de Todo un Poco Yo feliz, acompañada De mi querido y adorado amigo José Cáceres Buenas noches Milagros, vestida de amarillo No te puede sorprender Yo estuve el fin de semana en Santiago Yo te cuento eso más tarde Y gané Y bien acompañada Totalmente, a mi me fue de maravilla Esto te lo cuento más tarde Porque la verdad es que hay muchos temas De que hablar de deporte Pero antes yo quiero hacer una observación Te están dando cuenta que yo comienzo Toda la semana con Salsa para tu lechón La navidad Pero hay una locutora Hay una locutora Que yo le voy a dar el nombre Más luego Porque como yo no me quedo con nada Por eso es que me siguen Y la gente le gusta Y yo soy muy clara Hay una locutora de aquí Yo no sé si es de Los Minas Si es de Los Alcarrizos Yo no sé Lo que sí que es esa locutora No sabe Nunca supo que Salsa para tu lechón Era de Mundito Espinal Porque para usted estar en una emisora Tirando discos Que te están pidiendo discos Y discos Usted no sabe quién es Puedo dejar ese negocio Mi hermana Y póngase Váyase para el malecón Entonces hacer su trabajo En el malecón Pero ella no conoce De quién la autoría No Claro que no Entonces yo lo voy a poner Todo hasta que termine la navidad Para que se la meta Aquí vea Aquí vea Doña Que Salsa para tu lechón Y todas las canciones navideñas Que tiene Dos Munditos Se las voy a poner Una por una Y Yoni Ventura Y la canta La canta Yoni Ventura Pero lo que pasa Es que cuando van a cantar Y van a poner algo Creen que es de Yoni Ventura Señora Usted se orienta primero Cultura general Ay no sea Tú pendejo hombre Pero nada No me voy a molestar Desde el principio Porque yo lo bailé Demasiado bueno Salsa para tu lechón Claro Y déjame decirte Que no todo el mundo Va a comer lechón En estas navidades ¿Cómo así? No yo te cuento No todo el mundo Va a comer lechón En esta navidad Mira milagro Se estrenó Viterio Mejía Se estrenó el hombre El presidente De la liga de Lígore Don Viterio Mejía Don Viterio Mebeta Los domingos Ay me tiene así Se estrenó Bueno pero algo Tenía que hacer Lo que no me gustó Fue que le puso Muy poco La multa A los muchachos Esos muchachos Porque Mire Don Viterio Diez mil pesos Me los regaló a usted A mí Para comerme Para beberme Tare fría ahí abajo Entrenando Que está Viterio ¿Entrenando? Sí, sí, sí Está fuerte Veinticinco mil pesos Diez mil pesos Es que tal vez Él vio los videos Y vio que no era tan grave Él se sentó Él se sentó Con un brugal Ahí en la oficina Yo creo Yo creo que sí Ahí arriba Es lo único Viterio Lo importante Es que ya la liga Está funcionando Está funcionando Creo que está marcando Un nuevo estilo De llamar Cada mayo Tiene su librito Exacto Yo sé que me refiero Claro Llamar a los protagonistas Siéntense ahí ¿Qué fue lo que pasó? Ajá No, yo te pido disculpas Espérate que no fue así Que no fue de maldad Ok, no hay problema Son unos tigres Son tigres Son tigres Pero que son amigos Sí, son amigos Pero son unos tigres En el terreno Es que nadie quiere perder Es lo que te estoy diciendo No está ni bien ni mal Porque cada cual Tiene que defender Su equipo Milagro Que hay un código No escrito en la pelota Y tú lo sabes Si le dan a un Bateador mío El pitcher Del equipo contrario En el próximo inning Lo acaba Tiene que darle un bolazo Para proteger el delito Sí, sí Yo tengo una anécdota De un De un Lanzador Ajá Toronto y Boston Están Jugando Jugando Y viene y le dan un bolazo A Manny Ramírez Ay, padre En la costilla Y se vaciaron los bancos A pelear El próximo inning Venía a batear Roberto Alomar En llave del pitcher Y el pitcher le dijo Mira Desgraciadamente Somos amigos afuera Por aquí no Te tocó a ti En la costilla también Se vaciaron los bancos Sí, señor A los cuatro días Le pidió excusas Mira, tú sabes Que esto es excusa de luego Si soy yo Que también A mi mamá Que se ponga ahí Yo le doy Pero sabe algo Me dio ese lanzador Que amigo tuyo Ajá Pero déjame decirte algo En estos momentos Yo pienso Que debieran de tomar Un poquito de precaución Porque como Estamos en una etapa Como Todo el mundo Vive como Alterado Alterado Los mismos peloteros También Tienen que cuidarlo Un poquito Y tienen que darle Un poquito Hablarle un poquito Antes de salir Al terreno de juego Porque En el terreno de juego Son hombres Pero son tígeres Porque tienen que defender Su equipo ¿Entiendes? Sí, aunque nadie Quiera perder Pero sin Tener poca agresividad Sin perder los estribos Exactamente Que tanta agresividad Pienso yo, no sé Y más ahora Un ejemplo Sergio Alcántara Un muchacho de 20 años Sí ¿Qué puede reaccionar Cuando le da un bolazo? Y para arriba el pitcher Exacto Porque Con todo Me diste Ajá Y entonces ahí vienen Los árbitros Sí tienen que jugar su papel Los árbitros Hacen las advertencias La próxima pelota pegada Te saco Exacto Y así mismo lo hicieron Ajá Votaron como 4 o 5 lanzadores Sí Y entonces Los managers No pueden tampoco Echar leña Al fuego Y por eso Fueron multados Ambos dirigentes Se están hablando De que vienen Muchos cambios De managers Aquí Pero aquí Cada vez que un equipo Piel de 3 juegos Y no me quieren votar El manager Pues yo no entiendo eso Tú sabes que Me gustaría O lo vamos a hacer De bueno Fuera del aire Te digo a quien vamos a traer Porque ese tiene una lengüita Que no aguanta Y ese sí sabe de pelota Y ese sí ha pasado Por mucho equipo ¿Verdad? Sí señor Él me va a decir a mí aquí Cuál es el problema Un ejemplo La gente del ICEI ¿Quiere votar al manager colombiano? Ay sí Se lo quieren tirar para allá Porque ahí está May Guerrero Pero May Guerrero Que ya dirige al ICEI Ajá Pero es lo que está como asistente Pero en la banca En la banca Está Audubo Vicente No, pero Audubo Vicente No está ahí abajo No, en la oficina En la oficina Seguro Pero no creo que Audubo Vicente Coja eso Y si lo llaman Él no puede informarse No, no No, no No puede llamarlo al principio Él sabe que él tiene Demasiado dignidad Y lo hizo bien el año pasado Y lo hizo bien A Dios Pero claro que sí Claro que sí La verdad como que No sé Este ambiente está un poco caldeado El de deporte ¿Eh? El de deporte Hay que barrer Recojan Como dice Mi amigo Santana Martínez Pero la pelota Ya el ICEI Esta semana Empató en cuarto lugar A pesar de que la lluvia También castigó el torneo Esta semana ¿Te sientes bien? A mí me gusta que jueguen bien Si no juegan bien Ustedes no van a llegar A noche buena No es que sí Oye Que empataron en el cuarto lugar Siempre en el cuarto Que se clasifica Lo mismo en llegar primero Que cuarto Sí, no, de hecho ¿Eh? Sí, ya viene Navidad Exactamente No, y ya Se han ido varios esfuerzos Ya porque se le cumplió Su contrato Me escuché Y tengo que confirmarlo Es verdad que pararon a Tati Tati Junior Ay, sí El equipo de los padres Sí Y entonces ¿De qué vale? Bueno Yo se da una joya Se supone No, y además yo pienso que Él tiene que trabajar Tengo que hablar con Tati Exactamente Porque con el permiso de ellos Fue que vino a jugar aquí Sí Pero entonces ¿Por qué por tan poco tiempo? Bueno Vamos a averiguar eso Vamos a averiguar eso Vamos a San Pedro A averiguar eso Hay mucha ñoñería Del equipo de Grandes Ligas Hay mucha ñoñería Sí Siempre ha habido ñoñería Siempre lo ha habido Eso es verdad El hijo de Vladimir Es cuestión de días Eso es verdad Para que le diga también Hey Recoge Recoge Bueno Esas joyas Hay que cuidarlas Y eso desluce un poquito el evento Sí, claro Porque es que no hay Ahora mismo Ningún equipo A la excepción de ellos Tienen figuras De renombre Muchachos Que están con esa sangre viva ¿Eh? Figuras frescas Figuras frescas Exactamente Esos muchachos de ahora Novatos Que vienen subiendo Seguro que van a ser futuros Claro Lamentablemente Es así Yo tengo un par de temitas más Pero vamos a dejarlo para más adelante Bueno, de todas maneras Pero nosotros tenemos que hablar Del regreso Que ya tenemos un videito ahí Ah, sí, sí De Adrián Beltrés Mister 3000 Hicks Óyeme Qué recibimiento más lindo, ¿eh? Sí, quedó bien bonito Bien bonito Por eso le puse la canción Dominicano Soy Porque la verdad que Es el número uno ahora mismo Adrián es el pelotero del año De la República Dominicana Creo que siempre lo hemos dicho Sin duda Lo vamos a mantener Sin duda Sin duda no Eso es el pelotero del año El pelotero que tienen que Porque tienen todas las premiaciones Que no se inventen Ese Porque es un caballero Fuera del terreno de juego Y dentro Sí Un caballete Total Total Definitivamente Y con una visión de la vida Sí Con una opinión de su familia Muy importante Sabe para dónde va Sabe para dónde va Con metas claras Sí Adrián, ¿tú vas a una Prata Dominicana? No Tengo que dedicarle Mucho tiempo a mi familia A mi familia Porque mis hijos están creciendo Y no lo veo Exactamente Es un argumento demoledor Eso es así Muchos lo hacen Para venir a disfrutar Muchas discotecas Logiar los carros Pero no Adrián en su casa Jugando con sus muchachos Definitivamente Él es muy familiar Así es Bueno, pero vamos a dejarlo ahí Que disfruten entonces Ahí a los que no pudieron verlo Por televisión O por alguna razón Pues Milagrito Le hice un videíto ahí De algunas de las tomas Que pudimos captar ¿No? ¡Lominicano! 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 Dominicano soy De mi traigencia No voy a olvidarme Soy de una loma Y lo llevo en la sangre Con un secreto Por la gracia de Dios Por el que esté mi estrella No me olvido de mi tierra No me olvido de mi gente Quiero ser fiel a mi tierra Y cantar sencillamente ¡Lominicano! ¡Lominicano! Dominicano soy De mi traigencia No voy a olvidarme Soy de una raza Tan humilde y tan grande Que de sus peras Hace rayos de sol Solta no lo haría Gozal no lo haría Oh, oh... ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 porque como yo tengo ahora que tener la copa un poquito ¿verdad? por los amigos cristianos pero yo sé que usted es un gran maestro que es Manuel Tejada espero no haberme equivocado maestro ¿verdad? y si lo hice porque usted está pegado de Juan Luis, usted me perdona pero hasta ahora no sé que usted está en eso y ya por último vamos a felicitar a doña Liliana Martí de Vidal que es una gran amiga es la esposa de don Aristipo Vidal mi vida yo todos los años te felicito me quedo todos los años esperando el carguito como te dije de Aristipo, no sé cuándo el presidente lo va a poner pero no te preocupes vamos a seguir bailando ya se nos fue Fernando, que era lo que nos gustaba pero buscamos otro que no baile el son así que dile a Aristipo que te agarre, que coja su brugal y que brinde por ti, que tú eres una mujer fuera de serie, te quiero muchísimo de verdad felicidades a todos y que la sigan pasando bien que risa me da de verdad que sí Rondón y Díaz Rúa seguirán en libertad el procurador dice que su decisión es injustificable Dios mío van a comerse su lechón asado en su casa el 24 de diciembre que risa me da otra que me da risa detiene el ministerio público a la esposa de Quirinito ah pero no sabían que iba a salir pero resulta ser que ella se le olvidó que tenía que pedir permiso en el ministerio público para salir del país y que pasó que la agarraron en el aeropuerto pero todavía me da más risa que la llaman y ella va con mucho gusto entrega su celular entrega su lacto y qué pasó esa es otra que va a comer Jujerco asado el 24 de diciembre y entre todo un poco Deporte con Milagros García de todo un poco esta es la salsa de su lección yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso que llegó noche buena y hay que celebrar olvide sus penas mi hermano y venga a bailar yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso que tendremos de cena lechoncito asado pandeles en hoja con palio con ganizado que pa' que esta fiesta coja sabor caballero yo traigo la salsa yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso yo quiero lerenes quiero pan de fruta también hago ardiente compadre eso sí me gusta yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso quiero manicongo y pavito asado también den un trago hierbado pa' seguir jalado yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso y busquenme mi negra que ya estoy prendido toquenme un merengue que me fijao antes que haya un río yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso déjense de gozar no me digan nada y a mi denme un trago señores que quiero gozar de verdad yo traigo la salsa para tu lección y vengo contento negrita y bien sabroso repiten eso en las fiestas de este día necesito hasta mañana con todos vamos a cantar que vayan a los milagros y los muchachos por el tiempo y esto es navidad compañeros ahora canto para ti buenas noches bienvenido a su programa de todo un poco yo feliz acompañada de mi querido y adorado amigo José Cáceres buenas noches milagros vestida de amarillo no te puede sorprender viejo no te puede sorprender yo estuve el fin de semana en Santiago yo te cuento eso más tarde ahí te vi ya y gané y ganaste y gané y bien acompañada si señor totalmente a mi me fue de maravilla esto te lo cuento más tarde ok porque la verdad que hay muchos temas de que hablar de deporte pero antes yo quiero hacer una observación te están dando cuenta que yo comienzo toda la semana con salsa para tu lechón para tu lechón la navidad pero hay una óigame hay una locutora hay una locutora que yo le voy a dar nombre más luego porque como yo no me quedo con nada por eso es que me siguen y la gente le gusta y yo soy muy clara hay una locutora de aquí yo no sé si es de los Minas si es de los Alcarrizos yo no sé ahí poner ahí a la esposa de de Félix Fermín que ella es fija en el segundo ella es fija déjame decirte que me faltó ahí mencionar a una gran amiga que tuvo un percance hace como varios años oye bien lo que te voy a decir es mi íntima amiga de Santiago Rosa Pichardo Rosa hay que decirlo porque verdad tú estás gozando ahora mira le dieron un pelotazo y le llevaron un jugo hace como 5 o 6 años en un juego de las águilas donde nosotros nos sentamos fue en palco entonces cuando ella me llama y me dice hermana donde que está su silla en tal sitio ahora pero está al lado mío digo ya pues estamos bien estamos pegados dice ella no lo que usted no sabe es que las águilas después lo único que yo pude disfrutar fue el la taquilla por vida de por vida de por vida se la dio chilote porque la verdad que eso fue una cosa fea ya la han operado veces de la vista a ella y entonces como no le dieron nada pues ella dijo bueno pues me conformé que me dieran su pase de por vida y ahí ella no pudo bajar porque estaba lloviendo esa noche también recuerdas yo le dije no pero volvemos en otro en otro momento pero la verdad que me quedé aparte de eso tengo que reconocer que Santiago no hay una basurita una basurita no tiene Santiago se está trabajando y el alcalde Abel Martínez hay que reconocerlo está trabajando bien no no el hombre está mira que yo me quedé y no hay una calle con un hoyito una calle con un hoyito y mira que yo conozco todos los rincones de Santiago una calle no tiene un hoyo quien trata de poner orden se encuentra enemigo se encuentra enemigo pero déjame decirte que yo no pude ver a Abel mira que en otras ocasiones yo lo he llamado pero como yo estaba en pelota exacto pero tú te encuentras en el play con todo el mundo pero el feedback de su trabajo es muy positivo no 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 totalmente totalmente o sea que y un orden mira el palco de prensa está aquí oye no como aquí esto es un disparate y al play de aquí es un disparate usted como prensa no sabe por dónde va porque ya yo fui el lunes 10 fiestas no está señalizado aquí no hay nada yo no sé qué va a hacer y usted lo es pobre en Santiago usted llega solamente con enseñar su credencial su credencial usted va miren en aquel parqueo van la prensa en aquel parqueo van los peloteros en aquel parqueo van la directiva en aquel parqueo todo tengo organización total total eso es verdad no chico eso es a pedir de boca que está Santiago me alegro muchísimo de que sea chilote que esté porque no todos los presidentes tienen el mismo la misma forma de trabajo claro pero chilote se ha dado respetar en ese estadio hay que dejarse de pendeja mira que yo le dije a chilote que él iba para Navarrete que iban al otro día iban a tirar la primera bola con Bartolo Colón y yo le dije que se necesitaba el helicóptero del loco eso de Karim y él tuvo que reírse milagro digo no pero es verdad porque esto es una locura lo que está pasando es una locura Cáceres de verdad que sí pero de todas maneras a todos los santiagueros porque ahí todo el mundo estaba feliz con verme los peloteros ni se cuente ni se diga los peloteros ahora los del escogido que estaban ahí a pedir de boca conmigo también la cosecha de los años es la mejor siembra me sentí feliz de eso no hay dudas ay sí mira milagros Al Horford su equipo está en racha en racha 12 victorias en forma consecutiva sí pero yo lo vi a él que estaba tirando su canasto sí al Horford ya tiene 10 años en la liga ajá está jugando bastante rejuvenecido la nueva inyección de Kai Irving le ha dado al equipo de Boston una nueva vida están peleando por llegar nueva vez a la serie final una lesión de Howard el mismo primer día del debut de la NBA pues le ha dado brillos el muchacho está ya rehabilitándose y no hay duda de que el equipo de Boston Celtics está gozando por un buen momento y ganar 12 partidos no es nada fácil en la NBA porque hay muchos equipos con mucha calidad hay jugadores con mucho talento y el dominicano Al Horford ya está haciendo doble doble está alimentando bien a sus jugadores y lo principal que es el líder del equipo porque sabe compenetrarse con sus compañeros no es egoísta en la cancha y no hay duda de que Puerto Plata y República Americana tenemos un gran representante en Al Horford que bueno el muchacho se veía sin duda primero déjame decirte y tú más que nadie la conoces a la madre viene con una formación de muy pequeño Arely Reynoso Arely ahí está la piedra angular exactamente o sea que dime tú que se puede esperar el muchachito desde pequeño yo recuerdo año 97 Al iba al departamento de prensa del ministerio de deportes y él se quedaba la mañana completa porque iba con su mamá que iba con su mamá pero era su mamá no se paraba de la silla increíble nosotros le comprábamos jugo le comprábamos galletitas y el muchachito no se paraba de ahí a nada dio o sea él desde chiquito dio lo que iba a hacer sin duda sin duda eso es verdad que bueno con sentido muy feliz con eso bueno entonces vamos a hacer otro cambio y en breve volvemos bueno que bueno que nosotros nos encontramos como con tanta variedad del reporte ahora hablamos de las mujeres del voleibol mi hermano claro están reforzando ya se han ido cuatro a reforzar y esta semana Dominicana tuvo una actuación excelente en los Juegos Bolivarianos en Colombia donde hasta este viernes estaban invictas pero mira perdóname que hablando de los Juegos Bolivarianos vi observé que el secretario de Deporte estaba con Andrés Navarra el secretario de Educación encendiendo la antorcha de los Juegos esos son los Juegos Nacionales Escolares que estarán comenzando el próximo día 5 exactamente del mes de diciembre ya están al doblar de la esquina por eso el ambiente el calentamiento de llevar la antorcha a diferentes barrios del municipio Santo Domingo Este porque el día 5 estará llegando al Parque del Este para dar apertura más de 4 mil atletas escolares estarán participando en más de 20 deportes en este evento que durará unos 10 días en las diferentes instalaciones deportivas a un costo de 140 millones de pesos ahí tienen alimentación transporte todo pero que bueno porque así la juventud la mantienen fuera de todos estos vicios claro y además es un evento que aglutina a los muchachos escolares y además como muy bien dice el ministro Andrés Navarro de Educación el deporte enseña da ética da disciplina y le enseña a los niños a ganar y a perder que es una gran filosofía yo creo que él como ministro de Educación hizo lo correcto tan pronto llegó al cargo llamó a Danilo Díaz y firmaron un acuerdo para que el deporte se inicie en las escuelas se inicie en las escuelas es que hay 2.5 millones de muchachos cautivos es solamente hacer un trabajo coordinado de que los jovencitos y los niños hagan deporte y que haya voluntad y que haya voluntad a mí me gusta voleibol juego voleibol tú juegas baloncesto baloncesto tú quieres karate 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 exacto y ahora con la tan descendida hay tiempo de más eso es verdad entonces te decía perdona que te interrumpí porque si me llamó la atención eso de la de Betania que está afuera está reforzando en Italia reforzando en Italia al equipo Sabino Bene el equipo tiene 6 ganados una derrota Betania como la capitana del equipo dominicano está dando lo mejor de sí en ese equipo es la única morenita del conjunto después con segundo italiano por allá ella es casada si 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 Betania es casada tiene un niño Fernando y no hay duda de que él también viaja a la temporada tiene que viajar salió también para Italia o sea las dos dominicanas se van a enfrentar entre sí porque están en equipos diferentes y esa rivalidad sería yo lo voy a caer atrás para ver le pone sabor le pone sabor exacto porque las italianas son un poquito frías entonces cuando cuando la dominicana enciende lo que sea no importa el continente no importa donde sea se hacen notar yo vi un video Gina Mambru estaba en Indonesia el año pasado subieron un videito ella enseñando a bailar merengue a la mujer de Indonesia a la mujer de Indonesia que no sabe un cachimbo de que es merengue entonces Gina Mambru comenzó y la agarraba y ella mira esto es así y te pone la mano ahí y comienza a menear me lo recordaste está bueno eso no la verdad que esas mujeres han hecho un buen trabajo y no han dado una buena representación sin duda las reinas del Caribe las reinas del Caribe mucha gente dice no que que por qué se llaman así lo que pasa es que Cuba cuando estaba en su apujeo con el régimen se llamaban las morenas del Caribe las de ellos las cubanas las cubanas pero a partir del 2003 cuando le ganamos aquí en los Juegos Panamericanos Cuba entró en un proceso económicamente con mucho mucho problema económico y el deporte comenzó a caer y ahí comenzó entonces Dominicana a subir a subir y ya se le perdió el respeto a nivel de lo que es competencia en voleibol y ya Dominicana tiene unos 8 9 años ganándole en forma contundente a Cuba ese nombre está muy bien entonces la reina del Caribe se lo puso un médico dominicano que vive en Boston comenzaron a pelear las peruanas comenzaron a decir no las dominicanas son unas envidiosas que allá no se llaman así que las morenas son las cubanas reinas del Caribe como estamos en el Caribe entonces se pegó el nombre y ya a nivel mundial todo el mundo conoce a las criollas como las reinas del Caribe está muy bien yo lo veo muy bien bueno entonces nosotros seguimos seguimos yo no veo ni por las luces vamos a seguir en la chierta estamos ya fin de año ya se acabó el 17 se va a ir el 17 y se va a llevar todo lo que trajo hay que ir sacando los bates para hacer los resúmenes quienes son los mejores en cada deporte quien el dirigente del año el pelotero del año ay papá bueno por eso le toca a la asociación de coronistas deportivos si pero lo premia el año que viene ajá y también y también al comité olímpico comité olímpico hace la gala olímpica en febrero donde premia a todos los atletas más destacados si exacto que me imagino me imagino que ya le diría ahí cuando se encontró con Adrián tú eres el que va me imagino que si porque nadie nadie compite con claro nadie con Adrián Beltré eso es verdad eso es verdad pero la verdad hay que decirla ya estamos en un ambiente navideño nosotros hace como dos meses verdad no se siente dinero en la calle no se siente fiesta que la gente no va al play todavía no se siente que hay ambiente navideño yo porque tú sabes que yo ensalzo mi programa porque esto es mío y yo lo ensalzo a la hora que me da la gana pero hay que entender que no hay dinero en la calle yo no se cuando bueno van a dar oí decir oí decir a los que trabajan en el en la empresa pública que el día 5 el presidente va a tirar el doble no lo de tan temprano Danilo porque entonces lo gastan cuando llegue el 23 la cena el 24 no van a tener con qué no ni lo anuncien tampoco ni lo anuncien tampoco una de esas ¿sabes qué? déjame decirte una cosa yo tenía en agenda felicitar a mis queridos amigos Candy Danilo que se le casa otra ahí el día 3 ¿cómo es? sí pero que se el día 3 de diciembre de diciembre espérate un momentico Candy yo te voy a hacer algo especial porque fue con todo este rebuy y todas estas pendejadas que se me juntan a mí tú sabes cómo es que yo hago esto solo se me quedó el periódico pero mira estaba tú muy bella muy radiante vestida de española porque se va a casar con un español la mayor de ellos ok se va a casar el día 3 ya la andó nada más le va a quedar la chiquita y qué coincidencia un presidente en el poder se le han casado dos hijas sí sí ¿verdad? nunca se había visto eso no ok así que primera vez primera vez primera vez exactamente y hace un año de la primera boda sí ahora va hace un año ahora también ella se casó un día 4 y esta va a casar el día 3 ah se lleva el año sí así va a ser la cosa o sea que bueno ya por la noche de hoy hemos terminado yo sí sé que no yo no soy la que me voy a casar sí porque te están anunciando muchas voces en diciembre pero la mía no no se ha hablado todavía dime tú ¿y yo para dónde voy ya? ¿y para dónde vamos nosotros? ya yo me casé dime pero yo imagínate imagínate para dónde voy voy a cumplir con todas las invitaciones que los amigos me hacen las voy a disfrutar al máximo pero de todas maneras quiero decirles que hemos terminado por esta noche nos vamos sin antes recordarles que el próximo domingo a esta misma hora por este mismo canal feliz noche este es el asalto de tu región y vengo contento negrita y bien sabroso que llegó noche buena y hay que celebrar olvide tus penas mi hermano y venga a bailar yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento negrita y bien sabroso que tendremos escenas lechón situaciones de todo un poco